A mover las pompas, así, 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 moviendo las pompas, así, así, como no hacen las ganuchas cumbias Y llegó el tema, llegó el temita para mover las pompas Sí Vamos a bailar, vamos a bailar Y gozar Bailando llegó la negra, moviendo muy bien las pompas Bailando llegó la negra, moviendo muy bien las pompas Mira qué bonito bailan, todititas las harochas Mira qué bonito bailan, todititas las harochas A mover las pompas, así, 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 moviendo las pompas, así, 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 como no hacen las harochas A mover las pompas así, 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 así Moviendo las pompas así, así Como le hace la garocha cumbia Y todas las chicas a mover las pompas Con el ritmo y el sabor Del Tuscan Junior Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Bailando llegó la negra moviendo muy bien las pompas Mira qué bonito bailan todititas las garochas Mira qué bonito bailan todititas las garochas A mover las pompas así, 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 así Moviendo las pompas así, así, así Como le hace la garocha A mover las pompas así, 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 así Así, así, así Moviendo las pompas así, así Como le hace la garocha cumbia Y llegó el sabor, llegó el sabor ¡Súper! Y entonces baila Moviendo las chicas a mover las pompas Y todo lo demás que te sobra compadre Y este es el ritmo y el sabor La música que te hace sudar y bailar ¡Tucán Junior! ¡Oye Larry! ¿Qué pasa compadre? Y el tucán Para toda la flor Y desde el segundo canto vasco Llegamos los tambores del sabor Él es el chamaco de la chachagua ¡Uriel, suéname! ¡Qué suena el ritmo, compadre! Rompelo, rompelo que ya estás pagado ¡Qué suene, qué suene, qué suene, mi mal! ¡Y el hueso de saxofón, el saxofón! ¡Suéle! ¡Y qué suene el saxofón, qué suene el saxofón! ¡Rico y sabroso! ¡Suéle, salé, suénale! ¡Así, así, 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 así! ¡Cubia, cubia, 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 cubia! Y este es el estilo que te hará bailar y sudar ¡Tucán Junior! ¡Cubia, cubia, 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 ¡Eso!